El Consejo de la Judicatura le responde a la señora Diana Salazar. Este es un conflicto grave, este es un conflicto terrible, este es un conflicto, mis queridos amigos, que va a traer muy muy malos resultados a nuestro país. Y no podemos dejarlo pasar, no es una cosa que tiene que pasar así por así. Es lamentable lo que hoy está viviendo el país con una fiscalía que en lugar de trabajar por nosotros, tiene que salir a defenderse. Yo aplaudo que al menos la señora Salazar ya salió a hablar. Salió a hablar, a echarle la culpa a Correa, pero bueno, habló. Antes de eso hubo un encontrón con el Consejo de la Judicatura porque la señora dijo con claridad, y lo mostramos el día de ayer, que va a utilizar de manera contundente las herramientas que tenga si es que se atribuyen funciones, porque según Salazar a ella nadie, nadie la puede sancionar. Yo no sé hasta qué punto eso sea cierto, sinceramente. No me parece. Pero la Judicatura, mis queridos amigos, no se queda callada. La Judicatura le responde y rechaza esa actitud de la señora Salazar. La disputa entre la Fiscalía y la Judicatura continúa con acusaciones mutuas de tigibilización de información. En un comunicado emitido el día de ayer, la Judicatura aclara que se trata de un informe elaborado a raíz de una denuncia recibida contra la fiscal Diana Salazar y que se elevó al Pleno como parte del procedimiento habitual. O sea, aquí la cosa es saber la verdad. Aquí la cosa no es esconderse. Y ojo, que el señor Paez ya la había denunciado a Salazar hace tiempo. La única verdad es que por una denuncia en contra de la titular de la Fiscalía se generó un informe de la Subdirección del Control Disciplinario que por el trámite normal se eleva al conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, único órgano que luego de analizarlo puede rechazar, reformar o ratificar la recomendación de ese informe. Detalla el comunicado. Es curioso porque Salazar se enoja mucho porque dice que por una denuncia hoy quieren verificarla, sancionarla. Oiga, señora Fiscal, en este país por un tuit, por Twitter, por mensajitos, se han hecho allanamientos que resultaron ser completamente injustos. Por un tuit, por un mensaje, por alguien, resultó que Fiscalía incluso detuvo a líderes indígenas y se armó el zaperongo. Acuérdese que la manifestación pasada de los 18 días no tenía proyección de demorar tanto, pero alguien tuvo la mente maestra de cogerlo preso a Leonidas Issa y hasta la señora, iba a decir Nina Pacari, no, la señora Lourdes Tibán salió a las calles. Según el documento, el presidente de la Judicatura, Will Manterán, ha instruido a la Subdirección del Control Disciplinario que actúe de manera imparcial al realizar cualquier recomendación al Pleno. Estas acciones se deben a que la Fiscal Salazar advirtió a la noche del 29 que había un informe listo para suspenderla. Ahí también hubo fuga de información. ¿Cómo sabía Salazar? ¿Quién le dijo a Salazar que iba a pasar eso? ¿Cómo se enteró Salazar? Ahí también hay que ver eso. Salazar en su cuenta de Twitter mencionó que ella está sujeta a control político solo de la Asamblea, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. El informe recomendó al Pleno de la Judicatura adoptar una medida preventiva de suspensión hasta que se ven todas estas cosas, ¿no? Incluso la suspensión era de tres meses nada más, tres meses. Oiga, yo no sé por qué todo el mundo es, o sea, no investigado, al menos todo el mundo es regulado, que está muy bien, pero resulta que cuando se trata de la señora fiscal no les gusta que esto se ejecute. El señor Will Manterán, a través de un comunicado, deja en claro que no se van a dejar intimidar, aunque no hubo quórum. Ojo, Diana dijo, cuidadito, que si se ponen los belicosos, que por aquí, que por allá, asumo, ejecuto y ya van a ver, poco mayor, ya van a ver. No sé si esto hizo que algunos consejeros de la Judicatura echaran retro y se hicieron para atrás. Lo cierto es que hoy, mediáticamente, la señora fiscal está en el ojo del huracán, no le hace bien al país, no le hace bien al país tener autoridades cuestionadas del nivel de la autoridad como es la Fiscalía General del Estado. Una institución que debe ser impoluta, que debe estar apartado de la tema político y debe servir para la gente. Es decir, servir para todos los procesos judiciales que la gente común y corriente, como nosotros, que no estamos en ese Olimpo, sufrimos injusticias. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un caso lamentable, que la verdad que no sé cómo asumirlo. El carrito, un carrito viejo que tengo acá, me sale con una multa de ambato porque resulta que todavía aparece el primer dueño cuando ese carrito ya está en mi nombre. Yo quisiera poner una denuncia, yo quisiera que la justicia funcione. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría la justicia real? Primero, no te hacen gastar plata. Y segundo, te dicen, ok, aquí hay una cruce de información que tal vez ha faltado, o tal vez están clonándote tu placa, qué sé yo. Pero la multa sale a nombre de otra persona y me toca pagar a mí. Sí, ok, es o no es injusto, es o no es en estas cosas donde la justicia debería funcionar, ok. Las multas de tránsito, que yo hice un satírico, las multas de tránsito, es o no es injusto que te cobren 135 dólares porque excediste el límite de 50 kilómetros en una vía entrando a Durán, que es de tránsito rápido, y te ponen una trampa. O sea, yo venía viajando este fin de semana, oiga, y me demoré hartísimo porque te ponen que no puedes excederte de 70 kilómetros por hora en carretera porque te estamos vigilando. Eso es injusto. Entonces, hablamos de la justicia y nosotros no la estamos sintiendo. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Dos opciones. Te pones o te metes en el engorroso proceso de buscar justicia. No, ñañito, que ven para acá, que pasa acá, que las colas, que el abogado, que no sé qué, lo siento. Cuando es algo que el sistema debe resolverte, ¿no? A ver, señor Salazar, déjeme ver su matrícula. Efectivamente, y acá este señor aparece como dueño. ¿Por qué? Aquí hay algo raro. Espérese un ratito. Debería funcionar para nosotros, pero no. Tienes que gastar plata y tú dices, no, pues para gastar plata, irme a en vato, mejor, ¿sabes qué? Yo le mando la transferencia y pago eso. Porque si no pago, no me revisan el vehículo. Esas son las injusticias. Y la mía, tontera. La mía, tontera. ¿Cuántas otras injusticias que pasan a nivel de tránsito? Hoy veía un video de un amigo que se le llevaron el carro porque al señor oficial se le ocurrió de que la llanta estaba mal y no quiso hacer la medición delante de la cámara porque se molestó debido a que lo estaban grabando. Se resintió. O sea, esas son las injusticias que deberíamos sentir los ciudadanos. Pero no. No te desanimes, Nelson. En la mañana te oí desanimado por las entrevistas. Sigue, por favor. No, no, ya en la mañana estuve mejor. Ayer fue. Ayer que estaba yo triste y melancolado. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias, FQ. Gracias, FQ. Free drinks in the house.